Se realizará el próximo 17 y 18 de noviembre la jornada de inscripción para las diferentes convocatorias de la Policía Nacional. Una de ellas son para los jóvenes entre la edad de los 17 y 30 años que quieran hacer parte de esta institución. El próximo jueves 17 y viernes 18 de noviembre llevaremos a cabo una gran jornada de inscripciones para las diferentes convocatorias que tenemos en la Policía Nacional. Una para jóvenes entre 18 y 23 años, hombres y mujeres que quieran pertenecer a nuestro grupo de auxiliares de la Policía Nacional aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja y a nivel nacional en todo el país. Y otra para profesionales ya técnicos, tecnólogos o profesionales universitarios que quieran hacer su proyecto de vida como patrulleros de policía en la carrera profesional. Asimismo, hombres y mujeres de los 18 y 23 años que quieran hacer parte del grupo de auxiliares de la Policía en el Distrito de Barranca Bermeja y a nivel nacional del país. El grupo de auxiliares de policía es para hombres y mujeres de 18 años a 23 años de edad, bachilleres en el caso de las mujeres y para los hombres ostentar por lo menos quinto de primaria. Vale la pena destacar que los hombres que no han terminado su bachillerato lo podrán hacer mientras finalizan su servicio en la Policía Nacional a través de convenios educativos y este servicio lo prestan por el término de un año. Entonces los documentos que nos deben traer es fotocopia de la cédula, documento de identidad de papá y mamá y los diplomas que tenga la persona, el aspirante, ya sea bachiller, técnico, tecnólogo y para las carreras profesionales máximo un hijo para el caso del que quiera ser patrullero de policía y puede ser soltero o casado en ambos casos. Si desea más información de esta convocatoria se pueden comunicar al número 321-261-0775 o en la red social de Facebook Incorporación Policía de Colombia.